¡Hola chicos de YouTube! ¿Cómo están? Hoy les gustó un nuevo video Que es como una tipa de una parte Para que... Una hicimos un play y tal Bueno, este es el video Y pues aquí metimos un playmobil con Debuza Así que pues vamos Una, ah, esperen, vamos a vertir agua Y vamos a ver la magia Una, dos, tres ¡Mirán! ¡Esta muy padre! Ahí pide Miren, para los que no saben que son las Orbits Son palitas de gel Muy divertidas, la verdad Entonces pues Nos vemos en el siguiente video Y les recomiendo ver la anterior Que fue un play total Para que se diviertan mucho Espero que les haya gustado el video Y pues ¡Bye! ¡Bye!